Buenas noches compañeras de estudios, efectivamente estamos ubicados aquí en las instalaciones de un centro comunal de esta zona de la salida sur del país donde efectivamente pues los moradores dirigentes de esta zona que han estado haciendo un clamor porque se les repare la carretera, se les construye de una vez por todas pues el propio alcalde de la capital, el licenciado Jorge Aldana se ha reunido con ellos y vamos a conocer cuáles son los acuerdos a los que han llegado alcalde, es un gusto saludarlo, estamos en directo para HCH Don Erick, un placer saludarle, mucho gusto a usted, a todos los de HCH hoy hemos compartido con distintos líderes comunitarios de varias comunidades, varias zonas de aquí de la salida al sur he recibido invitación del compañero Pablo, Brian y otros líderes comunitarios y locales para poder conversar de los temas que hoy les inquietan nosotros hemos sido un gobierno abierto para poder atender la necesidad de la población y darle respuesta de inmediato hemos venido con nuestro equipo técnico a darle seguimiento a los compromisos que habíamos ya asumido en reuniones anteriores, yo creo que esta reunión ha sido importante porque hemos venido a anunciar algunas cosas y compromisos nuevos por ejemplo hoy ya tenemos la autorización del Instituto Hondureño Antropología e Historia con el nuevo diseño para poder finalizar y concluir la obra de la ampliación del carril en el puente Germania que era un atraco, usted recuerda, eso generó una dilación enorme ¿Van a ser encima o al lado? Siempre al costado, nos han pedido separar 8 metros las pilastras del puente original y hemos en nuestro diseño replicado el diseño original que traía el puente lo hemos puesto sobre el puente nuevo para darle ese valor histórico que Antropología valoraba este y otros temas, también la conclusión de nuestras pilastras las negociaciones con las viviendas que se encuentran en la vía pública para poder concluir el proyecto eso lo hemos hablado, hemos hablado también de otras intervenciones para señalización, para puentes peatonales en las zonas de conflicto como esta que nos encontramos ahora, que es la del Colegio Germania que es una zona donde confluyen muchos niños, estudiantes, hijos de las familias del sector y también como la intervención en las rutas de alivio de Loma del Diamante a otros sectores que permitirán también tener rutas que permitan un alivio al tema del tráfico que es lo que más agobia a los vecinos del sector Ahora bien, ¿a partir de cuándo los moradores de aquí de la zona van a haber concretizado este proyecto y cuál va a ser el costo, señor Calderón? Venga, el lunes, este mismo lunes, tenemos que mandar ya los planos en físico Antropología y Historia para que les pongan el visto bueno en el sello con eso nosotros ya arrancamos, tenemos que modificar el contrato con la empresa porque este diseño nuevo implica un costo adicional de 10 millones de lempiras o sea, a lo que tenemos presupuestado, el diseño que nos pidió Antropología implica 10 millones de lempiras más de inversión tenemos que modificar el contrato y meterlo, son temas burocráticos pero queremos avanzar lo más rápido posible lo más difícil ya lo sorteamos, que es el tema de esa autorización de aquí en adelante la pregunta está de nuestro lado vamos a trabajar de la mano con las comunidades en que esto pueda avanzar el proyecto es, recuerde que es tirar la losa hay que mover la pilastra, hay que hacer el diseño nuevo esperamos arrancar este año recuerde que los contratistas trabajan hasta el 15 de diciembre eso nos puede limitar pero vamos a avanzar lo más rápido que podamos para una solución definitiva en este tema que es prioritario pero también le hemos anunciado que por instrucciones del ministro Mauricio Ramos que nos ha confirmado que junto al BESI ya están los fondos, recursos y diseño para poder iniciar el primer trimestre del próximo año el libramiento de la salida del sur que es un interconector en la cañada y 7.5 kilómetros de una carretera nueva que va a generar de verdad una solución al drama que viven los vecinos de este sector ahora vamos a platicar también con los moradores de aquí de las colonias del sur de Tegucidad para cómo reciben ustedes esta promesa este anuncio que ha hecho el señor alcalde Jorge Aldana luego que se han reunido con ustedes ¿Cómo están amigo Erick Mairena? colega periodista un saludo a todo el Auditorio Nacional de HCH primeramente yo voy a ser muy breve le agradezco al alcalde municipal Jorge Aldana porque esto se trata de hechos no solo palabras como usted puede observar aquí estamos reunidos todos los representantes de las comunidades unidas contra el tráfico de la salida al sur sabemos que esto viene de años atrás no es solo en esta administración que están luchando para resolver esta problemática pero si les hacemos el anuncio que también ya hay pláticas con las autoridades de antropología e historia ya lo anunció el señor alcalde Jorge Aldana de que tenemos manos a la obra estamos muy felices porque realmente esta problemática nos afecta a todos pero ya se va a solucionar me gustaría también que mi compañero Pablo Lagos miembro de la junta directiva también de líderes y presidentes de las zonas de la salida al sur también brinde esta palabra a Erick Mairena muchas gracias y usted como emorador de aquí de la colonia ¿cómo recibe esta promesa que se compromete con ustedes este día el señor alcalde? bueno nos sentimos muy felices todas las comunidades de aquí de la salida al sur estamos sumamente preocupadísimos aquí es un terror un terror pero aquí del tráfico nosotros teníamos hasta 3, 4 horas para llegar al barque entonces yo vivo en la colonia Altos de Santa Rosa pues con mi vehículo yo me estaba 4 horas pues hoy tenemos hoy la esperanza de que el señor alcalde Jorgito Aldana es un hombre un alcalde de buena conciencia verdad para que nos solucione toda la problemática que hay aquí lo que es el tráfico aquí en la salida al sur muchas gracias y para finalizar ¿cuál es su nombre Pablo? Pablo Lagos ¿cómo reciben ustedes este proyecto? ¿considera usted que de una vez por todas van a solucionar ya esta problemática por las cuales ustedes se han venido quedando? bueno consideramos que esto ha sido una de las mejores reuniones que hemos tenido porque hemos tenido respuestas positivas respuestas congruentes de que ya se va a realizar el proyecto y lo otro es que logramos reunirnos los 27 patronatos y líderes de las comunidades estamos formando un equipo técnico para darle seguimiento a todos los proyectos no solo al proyecto de alivio del tercer carril sino que a todos los demás proyectos de las comunidades para poder llevarle al alcalde que nos recibe pues todas las solicitudes que hemos tenido tenemos mil problemas pero lo vamos a ir gestionando en base a los dirigentes líderes de los de cada comunidad ok perfecto muchas gracias mi compañeros de estudios han escuchado 27 patronatos representantes de igual número de colonias se han reunido con el señor alcalde y pues de acuerdo a lo que han manifestado se van muy contentos muy satisfechos porque como lo ha anunciado el señor alcalde son 10 millones de lempiras que se van a invertir en la ampliación de este puente pues ya con la ayuda del Instituto de Antropología esto es lo que ha ocurrido aquí en el sur de Tegucía desde donde nosotros vamos a retornar micrófono a los estudios principales de HCH Televisión Digital buenas noches muchas gracias